El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Lamas podría suspender sus fiestas patronales, señaló responsable del área de turismo de la Municipalidad Provincial. Aseguró que si las autoridades nacionales determinan dicha medida para controlar la COVID-19, las actividades se paralizarán por el bienestar de la población. Suspenden clases presenciales en la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera de Lamas por casos de contagio de COVID-19. Personal diagnosticado con el virus ingresó a cuarentena por 10 días, aseguró director del plantel. Iván Rojas García Coguerrero denunció que granja contamina quebrada de Aguashiacu a la altura del kilómetro 7 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Dentro del área de conservación Cordillera Escalera, todos sus desperdicios serían arrojados a las aguas de la quebrada y abastece de líquido elemento a las familias de la banda de Xilcaio. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.